La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, Alejandra Valdés Martínez, señaló que el legislativo no está involucrado en la entrega de concesiones a los taxistas, puesto que esa es una facultad que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto tras recibir a un grupo de ruleteros, quienes pidieron el apoyo para poder recibir una concesión. De ahí que la legisladora explicó a los taxistas que ellos como diputados no pueden intervenir para este proceso, además de indicarles que no reciben ningún tipo de documentos, ya que esa es una función que le compete a la SCT. Asimismo, la diputada dejó en claro que no cederán a presiones para que la dependencia entregue concesiones, pues ambos poderes son autónomos y solo será el Estado quien deba tomar la decisión. Además, dijo que será conveniente solicitar a la dependencia transparencia en el proceso de recepción de documentos para que la entrega de concesiones se haga conforme a la ley, porque hay mujeres inconformes con la entrega, ya que no alcanza ni el 30% total de conductoras del taxi. Edición Fernando Martínez, Miguel Ángel Lucio